De Raimonda, lo hace para Raimonda, viene el centro de Raimonda, segundo palo, viene Gómez, viene Gómez, gol! Gol! De Centenario, otra vez el pistolero Fabián Gómez, pone ahora Centenario 1, huracán 0 Va por abajo para Pavoni, para Raimonda, le va quedando para Pavoni otra vez Viene para Gómez, va Gómez, va Gómez, para pegarle, le pegó Gómez por abajo, gol! De Centenario, otra vez el pistolero Fabián Gómez, el goleador del campeonato Dice que ahora Centenario tiene 2, que huracán tiene 0 Hizo salir de la marca siempre Gómez, lo buscó bien a Nani, habilitado, vendrá al centro de Nani, a la carrera centro, pasado Por detrás de todo viene a Dorni, le pegó a Dorni! Góol! De Centenario, Agustín Adorni, gana Centenario, 3 a 0 Porque él no quiere echar jugadores de huracán Si a mí me conviene como está jugando Raimonda Vá Gómez, eh, Vá Gómez, Vá Gómez, Vá Gómez, Vá Gómez, para el gol! Gol! Góol! De Centenario, el pistolero Gómez que hace D a 3 Ahora gana Centenario, 4 a 0 Por el pistolero Fabián Gómez 30 minutos, se cumplen, gana Centenario 4 a 0 Le quedan 15 minutos a este partido todavía, puede pasar de todo acá Pica, habilitado, Másqueda Va Másqueda, va Másqueda, eliminó el arquero Va Másqueda, va Másqueda para el gol Másqueda para el gol Góol! De Centenario, Juan Martín Másqueda A los 30 minutos Pico habilitado, dijo en línea, es para verla Superó al arquero Y definió Juan Martín Másqueda Ahora Centenario, 5 Huracán 0 Por Juan Martín Másqueda, el reemplazante de Gómez Que si Enboca el arco Me parece que no podía hacer nada Jairo Como estaba en la posición en que estaba Cuando va nuevamente Marino, Marino habilitado Marino para el gol, Marino para el toque, para Ruso, Ruso, Ruso Gol, 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 Gol Gol, 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 de Ruso, de Alfredo De clasificación del coreano Independiente, 1, Deportivo 0 Te engancha Uriarte, va Uriarte, no puede Sí, Uriarte va, tiraba, individual, le quedaba Nuevamente, Uriarte va para Ramírez Nuevamente rebote ¡Tirool! Gol, Gol, de 9 de julio Fernando Benite Entrando por el lado izquierdo Jugada entre Andrés, Javier Ramírez El pase solito Pegándole de derecha Nada podía hacer Jaime A los 3 minutos 50 De este primer tiempo 9 de julio Está ganando 1 a 0 Y quiere cerrar la llave tempranito 9 de julio Para estar en semifinales 24'50 Al tiro libre Va Javier Ramírez Gol 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 De 9 de julio Javier Ramírez Derechazo Prácticamente al palo izquierdo de Jaime No tan esquinado Pero nada pudo hacer Jaime Y 9 de julio A los 25 minutos Con gol de Javier Ramírez Se pone 2 a 0 Juárez que la toca muy bien Para cargar el centro William Gol 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 De Café Rata Soria Soria entrando por atrás Para poner ahora Café Rata 1 9 de julio 2 No es Soria Sino Víctor Juárez Que le pegaba el derechazo La aguanta Pedernera Con la marca de Martínez La tira más atrás Para Rey Y va Rey Y el centro Calegari Gol 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 De Café Rata Tato Calegari La pelota que le quedó Para la zurda Y abajo Nada pudo hacer Arevalo Para poner ahora A los 6 minutos 9 de julio 2 Café Rata 2 Gol 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 vị Hey ¡Delidad! ¡Delidad! ¡Dale! ¡Vamos armando de vuelta! ¡Dale! ¡Dale que hay quieto! ¡Dale! ¡Carajos! ¡Dale que hay quieto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Biense loaste! ¡Biense loaste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!